Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia. Habitualmente una carrera con diversidad de terrenos distribuidos en siete etapas, el Criterium Dauphiné se transformó este año en un festival para los escaladores y una sola oportunidad para corredores punchers. La carrera se vio reducida a cinco jornadas y desde la primera etapa, con más de 218 kilómetros, el desnivel positivo acumulado es de 3.600 metros y siete premios de montaña, además de que esta es una llegada para hombres veloces pero con perfil clasicómano. Aunque no es llegada oficialmente en alto, la meta en San Cristo de Jaré puede ser una jornada donde el cansancio y la velocidad puedan crear cortes. La carrera contará con bonificaciones en sprints intermedios y llegadas, así que la lucha por ese preciado botín moverá muchos intereses desde la primera jornada. Cuatro etapas consecutivas con diferentes grados de dificultad terminarán con algún tipo de premio de montaña. Al final, la carrera sumará 18.650 metros de desnivel acumulado, lo que supone un desgaste importante y control de los equipos más poderosos en este terreno. El Cold Deport de categoría especial con un ascenso de 17.5 kilómetros y una media del 6.2% creará rápidamente diferencias en la clasificación general en una jornada que es muy corta, tan solo de 135 kilómetros. En la etapa 3, aunque no es en meta, el Cold de la Madeleine pone un reto importante ya que es la única cima a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y luego remata en Saint-Martin de Belleville, de primera categoría. Otra subida de casi 15 kilómetros al 6% y se encuentra a mitad del camino hacia Valtorens, donde Vincenzo Nibali ganó la última etapa de montaña del Tour del año pasado y Egan Bernal firmó el título del Tour de Francia para Colombia. La jornada con mayor desnivel es la etapa 4, entre Ulline y Mejev, y puede denominarse como la etapa reina. Tres premios de primera categoría, incluido el Croix de la Croix Frey, están en los primeros 50 kilómetros y en el Monte de Vizan, de categoría especial, se corona a 34 kilómetros de la meta, también con una llegada en alto en el Monte del Altiport, de segunda categoría. El pelotón no tendrá que moverse mucho, ya que la última etapa tiene salida y llegada en Mejev, con otra jornada rompe piernas, que tiene ocho puertos, con el Col de la Rom, de categoría especial, y el Col de la Colombier, de primera. Aunque es una jornada donde una fuga puede culminar, no podemos estar seguros de que la clasificación general se haya oficializado el día anterior. Los sprinters no abundarán en el Tour de Francia y en el Dauphiné no tenemos realmente embaladores puros. Sin embargo, la primera etapa puede recaer en las piernas de protagonistas como Sonny Colbrelli, Dary Limpi, Edward Wassenhagen, Peter Sagan o quizás el eterno Alejandro Valverde. Para el resto del trazado, los escaladores apuntalados por sus equipos querrán deslumbrar a los rivales, con esa preparación que muchos han podido acumular con algunos campamentos de altura en las últimas semanas. No estará el campeón defensor Jacob Fuglsang, que tiene la mira puesta en el Giro de Italia, pero será el estreno de Miguel Ángel López, en esta carrera francesa con miras a ambientarlo al Tour de France. Campeones anteriores del criterium que sí estarán presentes son Christopher Froome y Garan Thomas del Ineos y Alejandro Valverde del Movistar. La escuadra británica ha apoyado a la causa de Egan Bernal en Occitaní y en el Tour de Lann. Pero si Thomas y Froome encuentran buenas sensaciones, podrían también buscar protagonismo, por lo menos en victoria de etapa. El alemán Emanuel Buchmann, quien fue podio el año pasado, regresa con un buen apoyo en la montaña para intentar la victoria, mientras que TJ Van Garderen, segundo en 2019, corre por primera vez desde París-Niza, donde apoyó la causa de Sergio Higuita. Sergio, junto a Daniel Martínez y Rigoberto Urán, tendrán su primera carrera de regreso a Europa. El Duconi Quickstep puede apostar por victorias de etapa y posición en la general con Julian Alaphilippe y Bob Jongles. Mikel Landa también podrá poner a prueba a los compañeros del Bahrein Mérida, que lo acompañarán al Tour de Francia en su liderato único. Romain Bardet, del AG2R La Mondiale y Thibaut Pinot, del Grupo Amma France de Gé, podrían aspirar al título de esta carrera que un corredor francés no gana desde Christophe Moreau en 2007. Adam Yates, co-líder del Mitchelton Scott para el Tour, no ha corrido desde febrero y deberá encontrar ritmo muy pronto antes de empezar la carrera. Esteban Chávez no correrá el Dauphiné luego de participar en el Tour de Polonia, pero tomará unos días suaves antes de reunirse con el equipo para el Tour. Alejandro Valverde tendrá a Enric Mas y a Marc Soler para intentar mover sus opciones y Richie Port del Trek Segafredo sumará otros días más de competencia luego de estar en Occitaní y en el Tour de LAN. El Arkea Samsic rodeará a Nairo Quintana de la plantilla oficial con la que correrán el Tour menos un ciclista, ya que Dauphiné se corre con siete. Warren Barguil, Diego Rosa y Maxime Boet se suman a la batalla con Dyer y Wiener. El equipo que sale como favorito para lograr la victoria es el Jumbo Visma, por lo visto en el Tour de LAN, y por su total entrega a una escuadra escaladora. A la nómina de Roglic, Domulán, Gesink, Krasbach, Martin y Kos, se suma el flamante ganador de la Milano Sanremo, Wout van Aert. Entre estos protagonistas también cabe mencionar a Tadek Pogacar del UAE Team Emirates, quien tiene ya cuatro victorias en el año y fue top 15 en Strade Bianche y Milano Sanremo. Tadek Pogacar puede ir más a fondo, ya que su compromiso mayor es hasta octubre, cuando se estrene en el Giro de Italia. Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia.